¿Qué es la economía interna? ¿Qué es la economía interna? ¿Cuáles son los efectos previsibles de la llegada de Trump al poder en el corto plazo? Me imagino que ustedes tienen muy en cuenta la advertencia que hizo cuando la campaña de revisar y quizá anular el Tratado Libre Comercio y el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Sí, tenemos de aquí al 20 de enero para trabajar con su equipo de transición, su jefe de gabinete, su posible secretario o secretaria de comercio. Tenemos que trabajar también con el Congreso. Con algunos miembros distinguidos del Congreso hemos venido ya trabajando esta agenda. Y nosotros esperemos... Primero hay que, en el contacto, en el inicio de las charlas, verificar si el discurso de la plataforma electoral será ya el plan de gobierno, o si hay la oportunidad de fundamentar lo que hemos venido trabajando de fortalecer las relaciones bilaterales comerciales y buscar cómo generar empleos en ambos lados de la frontera, sobre todo en los estados del sur sureste del país mexicano y en los estados del centro del país norteamericano. Y hacerlo juntos en la sinergia entre las cadenas de valor que hemos construido. Estar ustedes proponiendo al gobierno federal fortalecer el mercado interno y también diversificar mercados. Sí, así es, Pepe, porque evidentemente el Acuerdo Transpacífico nos lleva a hacer acuerdos con países asiáticos y de Oceanía que tienen un alto potencial de crecimiento para los próximos años. Y ya sea a través del TPP, si se llegara a firmar, en donde México debe ratificarlo porque nos conviene accesar esos mercados y diversificarlos, o ya sea a través de relaciones bilaterales, pero son mercados, así como los países árabes, los mercados asiáticos y de Oceanía, tienen un alto potencial donde debemos estar. Juan Pablo Castañón, finalmente te pregunto, ¿Temen ustedes los empresarios mexicanos fuga de divisas? ¿O bien la salida de empresas? No, realmente no lo tenemos contemplado. Vemos que los mercados incluso se han comportado bastante estables, claro, con su volatilidad natural, pero esperemos que sea pasajero, que sea de unos días. Parecido a un fenómeno como el Brexit, así lo estamos viviendo y estamos tranquilos porque tenemos con qué responder, generando en la unidad esta visión de país abierto, de comercio internacional, de generación de cadenas de valor, de impacto hacia pequeñas y medianas empresas y de facilitación para que los negocios puedan prosperar empresas junto con sus trabajadores.